Y seguimos avanzando, presentando lo mejor de lo mejor Estas versiones musicales, clavadas y hechas para tu corazón El estilo de Los Chicos Corazón Latino Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Uh oh 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 Cantándole a todos los enamorados De corazón a corazón Éxitos románticos para ti Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y subimos con las palmas Y subimos con las palmas arriba Y cantando para ti La voz que revoluciona tus sentidos Cántale bonito de mí Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Uh, 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 uh Los amigos, oye amigo Leo, échale compadrito, ya tú sabes Los amigos, oye amigo Leo, échale compadrito, ya tú sabes